Buenos días, hoy vamos a hablar de la distancia al Sol. Y bueno, hay un método muy sencillo que lo puede hacer para mí cualquiera, pero claro, hay que tener nociones de trigonometría. O sea, la trigonometría es la ciencia que mide los ángulos, ¿sabes? Y esta ciencia, la trigonometría, lo que se dedica es a medir distancias. Pues si os parece, os voy a enseñar cómo se hace de una forma sencilla. Y bueno, aquí tengo un gráfico, no sé de quién es esto, puede ser de Leonardo da Vinci, o bueno, de uno de estos, un gráfico bastante antiguo, y voy a comentar de qué se trata. Como podemos ver aquí, tenemos, a ver, vamos a poner aquí, aquí mismo, esto, aquí tenemos el Sol, aquí tenemos el Sol, donde marco con la flecha esta, y luego tenemos una pared vertical, que sería esta de aquí, una pared vertical, que puede ser de, hombre, conviene que sea grande, para que los cálculos sean muy certeros. Tenemos una pared vertical, que esta, esta pared, pues proyectará una sombra. Y luego tenemos aquí una estaca, un tablón o algo, como pueden ver ahí, un tablón horizontal, o sea, la pared totalmente vertical, y el tablón, como hemos dicho aquí, esto sería una pared vertical, y el tablón, este de aquí, horizontal. Bueno, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto un poquito, fuera, 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 fuera todo. Bueno, pues, simplemente con esta pared horizontal, y el tablón horizontal, o sea, la pared vertical y el tablón horizontal, pues estas dos cosas unidas, pues nos proyectan unas sombras, o sea, la pared nos proyectaría una sombra aquí, 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 donde dibujo, esta sombra nos proyectaría la pared, y el tablón nos proyectaría aquí, una sombra aquí, el tablón. Bueno, pues con esas dos sombras, ya podemos calcular, sabiendo trigonometría, que, bueno, eso, hoy en día los niños ya con 14 años, 15 años, conocen la trigonometría, y, bueno, para resolver cualquier triángulo, a través de Pitágoras, a través de la ley del seno, la ley del coseno, o sea, que no es muy difícil hoy en día, con los conocimientos de eso, y una calculadora, pues se puede sacar de la distancia del sol tranquilamente. Bueno, vamos a borrar de nuevo, hemos dicho esas dos sombras, y, bueno, ahora, esas dos sombras, pues, nos daría un ángulo aquí, habría que resolver este ángulo, y luego, este otro ángulo, de aquí. Hay que pensar, que este ángulo de aquí, hay que, en la suma, de 90 grados, de 90 grados, más este. A ver, espera, lo voy a poner en rojo también. Este ángulo que he dicho, este de aquí, es el ángulo de aquí, más 90. Bueno, pues, tendríamos ya resuelto el triángulo, porque conocemos cualquier triángulo, da igual como sea, por la ley del seno, conociendo un cateto y dos ángulos, podemos resolverlo. O sea, el cateto, el cateto sería, vamos a cambiarle el color a esto, el cateto sería de aquí, aquí, este sería el cateto, y los dos ángulos serían, este y este. Eso sería, bueno, a ver, lo hemos puesto antes en rojo, ahora en azul, vamos a quitarlo, lo vamos a poner de qué color. Bueno, rojo otra vez. O sea, hemos dicho, hemos dicho, que conociendo este cateto, este cateto de aquí, y luego, pues, los dos ángulos. Un ángulo sería este de aquí, este de aquí, y este de aquí. Que este de aquí, es este de aquí, más 90. Y bueno, resolviendo esta ecuación, bueno, esta ecuación, este problema, pues, sabemos la distancia que hay del sol de aquí hasta aquí. Uy, no salí muy recto. Vamos a hacerlo de nuevo. La distancia de aquí aquí. Esa distancia sería la distancia que se encuentra al sol. Yo hace mucho tiempo ya hice varios vídeos de estos buscando la distancia del sol. Lo hice con el mapa de Monturbano. Lo hice con este mismo aparato hace tiempo. Y bueno, me daba un resultado que no llegaba a unos 4.000 kilómetros. No llegaba a 4.000 kilómetros. Lo que pasa es que sabemos que el sol claro, la distancia del sol a nosotros cambia cada hora. Y bueno, a través del a través del tiempo depende si es verano o si es otoño o invierno o primavera también va cambiando. Pero bueno, que se puede calcular que el sol el resultado que os tiene que dar del sol de aquí aquí aproximadamente yo lo hice en verano y me daba unas cifras aproximadas de unos 4.000 kilómetros pero no 150 millones de kilómetros como como dicen la ciencia oficial. la distancia del sol está ahí mismo y esto esto es ciencia esto es ciencia lo enseñan en la escuela es ciencia lo que pasa es claro hay que saberla aplicarlo como he dicho antes una pared vertical un tablón horizontal de ahí te dan las sombras y con esas sombras ya tienes los datos suficientes para decir el sol está a tantos kilómetros por supuesto no está el sol a 150 millones de kilómetros como nos dicen escasamente el sol aunque he dicho que el sol varía su distancia respecto a nosotros en cada momento cada momento porque va haciendo círculos alrededor de la tierra plana va haciendo círculos y claro en invierno está más alejado y desde España por ejemplo cuando lo tenemos más cerca es cuando nos pasa por el sur en verano es cuando lo tenemos más cerca que por eso calienta más y bueno hoy era esto mostrar un método sencillo un método que lo puede hacer yo creo que todos los niños salen con con la trigonometría aprobada del colegio y esto lo pueden hacer sin problema ninguno y bueno el método es sencillo y lo puede hacer una persona sin ayuda de nadie solamente una pared y como he dicho hay un tablón o tal que sea horizontal y bueno a sacar los cálculos y ya digo que esto esto convence a cualquiera bueno pues espero que les guste el vídeo este de cómo sacar la distancia al sol y si se atreven a hacerlo bueno atreverse esto no hay ningún peligro hacerlo solamente pues un poco de interés un poco de interés y saber los cálculos que los cálculos para saber los cálculos que nos van a dar y ya les digo yo que bueno de 150 millones de kilómetros pero no hay con este método cualquiera puede hacer y esto es infalible esto es infalible porque hoy en día la topografía es una ciencia y no falla y no falla otra cosa es que no engañen por otro lado pero la topografía hoy en día se están mediendo edificios terrenos se fabrican grandes líneas de tren autopistas túneles y no falla el método este pues lo mismo que se usa para eso se puede usar pues para medir la distancia del sol y si es preciso y con la ayuda de una calculadora sabe que nos da los senos los cosenos la tangente y lo sabemos aplicar pues conocemos la distancia del sol bueno pues lo dejo aquí espero que les guste y ya saben un método sencillo que lo puede hacer una persona sola para saber en cada momento la distancia del sol simplemente pues una pared un tablón colocado de esa manera como pone aquí en el gráfico y ya está y ya está y bueno venga pues dejo aquí el vídeo y hasta luego luego